Que lo que teñitas, bienvenidos a un video más de Dragon Ball Legends Bienvenidos a un video más para el canal Y bueno chavales, en el video de hoy tenemos una gigantesca noticia que comentar Y es que ayer a la madrugada la gente de Dragon Ball Legends oficial por parte del Twitter Y creo que ahora está en las news del juego Nos anunciaron el primer, el primerísimo Zenkai de un personaje free to play Vamos a comentar esta noticia que bajo mi punto de vista creo que es un paso para bien Vale, creo que es un bien, vale, es un plus Sé que absolutamente de aquí nadie, 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 nadie Le gusta farmear todo el tema del Zenkai y demás Pero veremos un poquito como lo hacen ya que a ser el primer personaje free to play Seguramente vaya a funcionar de alguna manera diferente Así que nada, os voy a dar un poquito mi impresión Quiero que vosotros también me digáis en los comentarios, vale Que os parece esta pequeña idea Ya que bueno, este personaje lleva en el juego bastante, bastante tiempo Y que le hagan un Zenkai totalmente free to play Personalmente creo que es un paso en la buenísima dirección También os comentaré que ha pasado con mis cristales Que de tener 3000, pues ahora, uh, voilà, tengo 1000 Una calentada en un directo bastante, bastante reciente Así que nada Como siempre chavales ya sabéis que si os gustan este tipo de vídeos y demás Apoyaros ahí con un buen like, vale Y sobre todo suscribiros al canal para más y más contenido de Dragon Ball Legends Entonces, eh, primero os comento lo de los cristales, vale Ya sabéis que estamos haciendo esta semanita 12 horas en directo Cada día, vale, cada día Llegamos a los 400 suscriptores en Twitch Así que me calenté la boca un día y dije Va, si llegamos a estos suscriptores Pues hacemos 12 horas cada día de la semana Pues hoy estamos a viernes y hoy tocan otras 12 horas Así que si os queréis pasar cuando estéis viendo esto Quizás no he empezado, pero quizás un pelín más tarde Entonces, eh, hubo una pequeña calentada En una hora que todo el mundo sabéis, vale Que ya sabéis que a esa hora siempre tiramos una single Y yo dije, me veo con suerte, voy a tirar una multi Pues no tiro una multi, sino que tiro dos Y ya está, rip, rip cristales, chavales Rip cristales Ahora vamos a pasar de página Bien, 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 bien rápido Y vamos a hablar de este notición Estoy aplaudiendo más de la cuenta Eh, vamos a hablar de este notición Personalmente creo que es un notición, vale Eh, y bueno, antes de meternos en los detalles del juego Vamos a ver, eh, lo que nos dijeron ayer, vale Goku yo Zenkai Awakening is coming Ok, se cargan al mono, se cargan al babuino De, del fondo, la verdad Me, me, a mi personalmente me gusta bastante el monete Cuando lo ponen ahí Es el primer evento exclusivo De, de, o sea, es el, sí Es el primer evento exclusivo Eh, para hacer un Zenkai Awakening Eh, van a hacer un revamp, vale Van a rehacer todo, 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 todo el evento Del Legend Road de Goku Joke Donde vamos a poder conseguir el límite del personaje De siete estrellas, vale Eh, de siete estrellas más O sea, siete estrellas ya a partir de Creo que lo vamos a conseguir siete estrellas clavadas Y poco más Eh, vale Simplemente lo van a, lo van a abrir primero Para que podamos tener ready al personaje Para el propio Zenkai Si vosotros sois, eh, gente que farmea el juego Y demás, igual que yo Pues seguramente tengáis el personaje ya a seis estrellas Así que el farmeo tampoco va a ser tan, 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 tan duro ¿Ok? Vamos a tener un farmeito, pues bueno De unos pocos Z power y demás Sé que hay mucha gente Que lo tiene a una estrella A dos, a tres Al menos cuando, cuando hice la compartición De, de esta noticia Mucha gente lo estuvo comentando Que a este personaje no se lo han hecho Porque lo ven totalmente inútil Pero bueno, mmm, ya sabéis Eh, estos personajes realmente En uno o dos días se farmean enteros Porque es que suelo sacarse Todos los challenges de las stage Y luego skip ticket, skip ticket, skip ticket Cada vez que te acuerdas Cada vez que vienes a poner aventuras al juego Pues gastas ahí skip tickets a muerte Y ya está, ¿no? Entonces Ahora vamos a comentar la noticia del juego Porque la noticia del juego Nos comentan algún que otro detallito más ¿Vale? Eh, por cierto También van a cambiar la tienda La tienda de Sparky Medals Así que comprad los personajes que vosotros Eh, veáis Yo personalmente no estoy comprando ningún personaje Y eso que necesito a Broly Eh, urgentemente, ¿vale? Pero prefiero gastarme Diez, eh, diez monedas Para tener cien, cien Zeta Power Que no catorce, la verdad Lo veo un poco estúpido este Es, lo veo un poco estúpido Sin más, ¿vale? No creo que se haga, que se haga cuenta Nunca, jamás de los jamases Entonces Sin más Eh, ¿para qué voy a comprar? Cincuenta cuando puedo comprar cien Por tres No sé Está, está mal hecho ¿Vale? Está mal hecho Así que nos aprovechamos del bug, chavales Nos aprovechamos del bug Van a cambiar la tienda A comprar a los personajes que necesitéis Tenemos ahí al bug gordo del Zenkae Por si os faltan estrellitas Y demás, ¿vale? Entonces, vamos a la noticia ¿Ok? Eh, Limit Break Más siete estrellas ¿Vale? Eh, por fin va a ser desbloqueado Eh, gana batallas Para coleccionar Zeta Power Eh, del evento exclusivo Del Goku Youth Eh, el máximo de De Zeta Power De Goku Youth Eh, a ser posible, ¿no? Sin más, el personaje No lo explican sin el Zenkae No nos dan detallitos De cómo va a ser con el Zenkae Ni nada por el estilo Y Aquí nos dicen Upcoming Information Sneak Peek ¿Ok? Goku Youth Zenkae Awakening Está programado Para el día 8 De Abril Es decir Eh Vamos a tener Eh, esta semana que viene ¿Vale? Para el día 1 Para el día 1 de De abril Vamos a tener el farmeo De las 7 estrellas De Goku Youth O sea, vamos a tener una semana ¿Ok? Vamos a tener una semana entera Para farmearle las 7 estrellas Y a partir De el día 8 ¿Vale? Que sería el miércoles siguiente Este personaje Va a tener Zenkae Awakening ¿Ok? Nos dicen Eh, vas a Vas a poder Coleccionar ¿Vale? Vas a poder conseguir Awakening Zeta Power Eh Through un evento ¿No? En plan Vamos a poder conseguir Awakening Zeta Power Que es lo que necesitamos Eh, para hacerle ese Ese Zenkai Mediante un Evento ¿Vale? Eh, que va a estar disponible En el mismo momento ¿Vale? O sea, a partir del día 8 Vamos a tener el primer evento De Zenkai Awakening Free to Play Yo creo que así ¿Vale? Hablando Hablando claro Yo creo que así Deberían de ser Todos los personajes ¿Vale? Todos, todos los personajes Que no se te desbloquea el evento Si tú, por ejemplo No tienes al personaje A 7 estrellas Eso te lo compro ¿Vale? Eso te doy un like ahí Pero Se debería desbloquear Yo creo Así de esa manera Porque lo de subir El principal Al 10 Eh, subir No sé qué Es una locura Chavales Es una locura Yo digo yo Que yo he subido a Bills Y no lo tengo con 7 estrellas He subido a Broly Y no lo tengo con 7 estrellas Lo llevo por 4 estrellas Eh, estoy en proceso De subir a Gohan Estoy en proceso De subir a Bardock He subido Obviamente al Goku de Namek He subido también al Bu He subido a un montón De personajes Y es un mal gasto De energía Tiempo Y todo De una manera Bestial La verdad Entonces Eh, juega el nuevo Legend Road Every Day Con, eh Para hacer el Limit Break Al Goku Youth A 7 estrellas ¿Vale? Y tenerlo ready Para el Zenkai Awakening O sea que ya nos confirman De que vamos a poder conseguir Ese Zenkai Awakening ¿Vale? Y ese Awakening Z Power Mediante un evento ¿Vale? Entonces no nos dicen Que van a haber Summons Extra No nos dicen absolutamente nada No nos dicen De que este personaje Vaya a tener Eh, Zenkai Awakening De nivel 7 ¿Vale? Porque ahí Ahí va a estar La gran diferencia Yo creo que este personaje Al ser un personaje Free to Play No va a tener Awakening No va a tener Awakening De nivel 7 Como por ejemplo Puede tener Eh, a ver si Si tengo alguno en el equipo Creo que si Debería tener aquí al Bu Como puede tener Este personaje ¿Vale? Yo creo que sin más Van a tener Va a tener un Zenkai Totalmente diferente Como veis Eh, el Bu Pues aparte De que esto es imposible De conseguir ¿Vale? Estas movidas Son imposibles de conseguir Eh, el Bu Pues tiene pues 7 7 fases ¿No? De Zenkai Como veis Eh, tenemos aquí Para meter las orbes extras Etcétera, etcétera, etcétera Eh, y creo que Creo que el Kid Goku ¿Vale? No va a funcionar De la misma manera ¿Vale? Creo, creo, creo Ojalá me equivoque Y ojalá también tenga 7 paneles Eh, los podamos desbloquear Va a ser un infierno Desbloquearlo Ya os digo yo Que todas estas Eh, Souls Las Zenkai Souls Eh, voy a hacer uno Para que veáis Yo le doy mucha caña al PvP No sea al PvP Al cooperativo Le doy mucha, mucha caña Al cooperativo Y aquí vais a ver Las, eh Las Z Souls ¿Vale? Las, eh, mira 62 Bueno, algunas sí que tengo, eh Algunas sí que tengo La verdad Pero bueno, es que Con esto no hacemos nada ¿Vale? Con esto Con esto no hacemos Absolutamente nada Con estas que tengo aquí Como veis Las 2, las 3, las 4 Las 5, las 6, las 7 No las utilizo Porque en mi vida Voy a tener un personaje Con Zenkai 7 Pero las de 1 Que son las que más utilizo Pues aquí están, ¿no? Aquí están esperando Entonces Veremos qué es lo que ocurre Veremos qué es lo que ocurre Con todo esto Hostias El Ginyu lo debería subir El Broly también Eh, veremos qué es lo que ocurre Con todo esto, chavales Estará curioso de ver Yo tengo muchas ganas Ya por fin Espero que se quede Como, como, como un ejemplo ¿No? Que aparte de que sea un personaje Free to play Que se quede también Como, pues como algo ¿No? Eh, como algo Como algo que normalmente Pues suele pasar ¿Ok? Así que nada Vamos a darle esto por aquí A ver si tenemos suerte Con alguna single Ya os digo El otro día la calentada En directo Pues fue bastante Bastante potente Eh, obviamente no sacamos nada Bueno, saqué un Broly Es decir, saqué un Broly Saqué un Broly De la película de Pogeto Y Broly Y demás Así que Ahí, ahí lo tenemos Chavales Vamos a ver por aquí Eh, tanto a Jorge Como a Adrián Pues le doy la gracias Por ese follow en Twitch Me podéis seguir Ahí las alentitas Bien buenas, chavales Eh, nada No quiero ni mirar Es que esto, es que esto Uf, me entra depresión Chavales Es que me entra depresión Con estas singles Me entra Depresión Eh, he conseguido ya Todos los tickets ¿Vale? He conseguido ya Absolutamente Todos los tickets Que dan con las aventuras ¿Vale? Eh, nada Absolutamente nada ¿Vale? No, no he mojado nada O creo que Bueno, un Sparking Sí, me dieron un Raditz Un Raditz, perdón Sí, 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 sí Me dieron un Raditz No vamos a decir Que no hemos sacado nada Cuando realmente Sí que hemos sacado algo No hemos sacado a Piccolo ¿Vale? No hemos sacado a Piccolo Que era lo que realmente Yo quería sacar Pero Es lo que hay ¿Vale? Es lo que hay Es lo que hay No, no Siempre nos va a salir Todo lo que queramos Etcétera, etcétera, etcétera Eh, a ver si han dado Algún ticket más Si lo podemos tirar Muchas, muchas singles diarias Chavales Voy a tener que empezar A hacer skip A singles diarias Ya que hay algunas Que obviamente no nos rentan Ojo, aquí hay un stream No No, tío Ok Ayer me salió una Una nave así To loca Y me dieron un stream Y... Exacto Creo que no hay más tickets No, hay más tickets Eh... Mañana grabaremos un vídeo Tirando estas Summons A ver qué tal Y eso Así que nada, chavales Espero que os haya gustado el vídeo Espero que tengáis muchas ganas Del Zenkai Del Goku Chiquitín ¿Vale? Yo la verdad es que tengo Muchas, muchas, muchas ganas Para ver un poquito Cómo funciona todo esto Así que nada Os dejo por aquí Espero que os haya gustado el vídeo Si es así ya sabéis Dejar un like Si sois nuevos Por aquí estáis más que invitados A suscribiros al canal Y nos vemos dentro de un ratito Con más vídeos de Dragon Ball Z Dokkan Battle Y Dragon Ball Legends ¡Aiii!